Espera, estoy embarazada, es tuyo, yo no recuerdo que tuviéramos, jamás me he enviagado tanto, espera, ya que tengo que decirte algo, la verdad que he querido decirte desde el momento en que te vi, pues sí, lo Hola, que tal gente, un saludito, aquí estamos, estoy en la casa tomando un break, estoy en el Facebook, estoy en el movie y nos estamos viendo, ok, gracias, luego les digo la invitación para la alberca, ok, para que estén pendientes